Va atacando Turgues, va para Álvarez, pega tiro al arco, goolazo, 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 gool Álvarez, en un remate extraordinario, le tocó Palacios, apertura hacia la izquierda, y Álvarez que había dejado el surco en la anterior, ahora llegó y le rompió el arco, le pegó arriba contra el ángulo derecho, atravesó la fría noche del estadio, y la pelota fue al fondo del arco, abre la cuenta Turgues, con un remate bárbaro, arriba contra el vertical derecho, le terminó pegando en definitiva Piziquino, la pelota se metió arriba, abre la cuenta Turgues, a toda velocidad salió el ciudadano, está ganando Turgues. Fútbol azul y sombra, llegando a todo, y el país y el mundo. Y es el equipo que hasta ahora había hecho méritos como para llegar al gol, había tenido alguna chance en la cercanía, hubo alguna atajada notable del arquero de Peñarol, otra que no culminó, y la tercera sí fue la vencida, fue un pelotazo arriba, para poner la victoria parcial de Torque frente a Peñarol, que está obligado ahora a salir a cambiar el partido. Finalmente fue Santiago Costa, el número 18, el autor de un golazo, hizo todo lo que le habíamos pedido que hiciera en la anterior, el Pepe Álvarez, llegó otra vez también en velocidad, dejó arrecida la zona defensiva de Peñarol, por el costado derecho le dieron la oportunidad, le hicieron el túnel, lo invitaron a pasar y no defraudó. Peñarol, zapatazo y adentro del 18, lo gana Torque 1-0. La tira, el cepillo para Neso, marca, lo va a reguala, la va a sacar otra vez sobre la banda izquierda, vino el pelotazo largo para Cigre, va contra Maxi Oliveira, vino el envío largo, se durmió, se la llevó Oliveira, mire qué peligro, arranca Cigre y tocó, está... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Torque! Apareció Siri en un horror de Oliveira, picó la pelota, se quedó en línea, se la llevó de vivo, fue al cara a cara con de amores, y le cruzó el remate contra el vertical derecho, en el arco de la Amsterdam, a los 22 con 40, Siri, que la fue a buscar de vivo, que lo madrugó Oliveira y que definió de forma extraordinaria, tocando sobre el vertical derecho, para ponerla al fondo del arco, Torque 2, pengarol 0, el Nico, el Nico sigue en una vivada, y en un quebe terrible de Oliveira, lo gana Torque 2 a 0. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. De acuerdo a lo que están jugando y cómo aprovechan la ofensiva uno y otro, no es injusto el resultado. Hago solamente un apunte, es demasiado prematuro ir ganando por dos goles a Peñarol, porque le puede dar tiempo a la reacción del técnico y de los jugadores. Una corrida extraordinaria realmente de Nicolás Siri, genial, porque aparte él supo dónde podía ganar, sabía que si le daba a penitas un centímetro de duda, Maxi Oliveira le iba a comer la espalda, y se la terminó comiendo, y terminó enfrentando de muy buena manera a Diamores, levantando la cabeza muy bien el campeón del mundo, para definir cruzado al segundo palo, y de acuerdo estoy con lo que decía Daniel, esto no es prematuro, esto se está trabajando en cancha, este resultado va de la mano a lo que estamos viendo, se mueve la celeste como ayer, se mueve lindo y gana 2 a 0. Va a buscar el Varegual, tocó para Piscicuilo, quiso jugar de primero marca, sacando el pañero el gol para el Jarsita Rodríguez, soltó sobre el sector derecho, arranca Miranz, Miranz levanta a Largo buscando a Arezzo, va a buscar a Arezzo, se la bajó con el pecho, se quedó con esa, se acomodó a Arezzo, le va a pegar a Largo, golazo, golazo de Peñarol a Arezzo, golazo de Peñarol a Arezzo, y un gol analgésico, fue a buscar la pelota, y un gol que cambia el estado de ánimo, en un buen pase de Miranz se durmió el zaguero, la acomodó con el pecho, le pegó abajo contra el vertical derecho, pegó en el palo y adentro, en el arco de la Colombe, se pone a tiro Peñarol, descuenta Arezzo, que todo lo que toca lo grita en el ataque a Carboneros. Pútbol a zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Aprovecha todo lo que puede Arezzo, una fallida marca del hombre de Torque, la baja muy bien él y después le pega impresionante como puede hacerlo él, y le da igual que el partido anterior, en este caso, esperanza Peñarol. La única esperanza en esto es un... Para que vea el disparo... ¡Gooooool! ¡La cabeza! ¡Gooooool! ¡Se va a tirar Rodríguez! ¡Gooooool! ¡Solo pegó el cabecita! ¡El cabecita! ¡Se acudió el rebenque! ¡Lo empata Peñarol! ¡Le pegó notable! ¡La pelota atravesó la fría noche! ¡Y se metió arriba contra el ángulo zurdo! ¡Antes que muera el primer tiempo! ¡Lo empata Peñarol! ¡Para el delirio en la fría noche! ¡Para calentar las gargantas carboneras! ¡El cabeza! ¡En la puerta del área! ¡Con un remate bárbaro! ¡Se pone oro y carbón la noche! ¡Lo empata en un minuto Peñarol! ¡Dos a dos el partido! ¡Fútbol azul y sombra! ¡Llegando a todo el país y el mundo! ¡43 minutos para Torque! ¡El juego era de él! ¡Y el minuto de fama de Peñarol! ¡Dos yerros defensivos! ¡Dos virtudes de los hombres de Peñarol! ¡Dos golazos para poner el 2 a 2! ¡En un partido que! ¡Cuyo score no refleja lo que fue el juego! ¡Pero de todas maneras! ¡Esto es el fútbol! ¡Y me cortó en medio el comentario del primer gol de Yarese! ¡Iba a decir la única esperanza de Peñarol! ¡Y no! ¡Me equivocaba! ¡Hay dos! ¡Uno! ¡El hombre gol como Arese! ¡Y el otro el hombre fútbol! ¡Del equipo carbonero como Sebastián Rodríguez! ¡Dos individualidades para el equipo carbonero para poner el empate! ¡En el final cuando no lo merecía! ¡Es verdad! ¡Pero de merecimiento el fútbol! ¡Muchas veces poco sabe! ¡Dos golazos del equipo carbonero! ¡Igualan a dos en el Estadio Centenario! ¡Viene ahí penal para Peñarol! ¡Que marcó Férez mediante el VAR! ¡Por mano en una jugada polémica! ¡Que va a encender la polémica seguramente! ¡Por la mano de Menose! ¡Por el FAO de Menose que no sancionó! ¡Le va a pegar el cabeza a Rodríguez! ¡Se prepara la garganta! ¡Le va a pegar el cabeza a Rodríguez! ¡Se prepara la garganta! ¡Se prepara el arco de la Amsterdam! ¡En la fría noche del Estadio! ¡Se prepara la garganta! ¡Valcabezas se prepara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le pegó el cabecita! ¡Le pegó contra el vertical derecho! ¡Se tiró a la zurda! ¡Gurusiaga quedó juntando papelitos! ¡En el arco de la Amsterdam! ¡Le pegó el cabeza con jerarquía! ¡La tocó suavemente contra el cambio derecho! ¡Peñarol lo da vuelta! ¡La Amsterdam alienta y delira! ¡El cabeza de penar! ¡Lo gana Peñarol! ¡Peñarol 3! ¡Torque 2 en el estadio! ¡Fútbol a la cerisombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Muy bien rematado como es costumbre! ¡Peñarol da vuelta el partido que va a tener un escándalo posterior sin duda por el arbitraje! ¡Los últimos dos goles de Peñarol! ¡De Peñarol fueron de cabeza! ¡De Sebastián Rodríguez! ¡Y claro! ¡El primero aquel bombazo para darle final al primer tiempo! ¡Y el segundo! ¡El tercero para Peñarol y para ir adelante por primera vez en el partido mediante tiro penal! ¡Y claro! ¡Se va a hablar mucho del VAR! ¡Eso es cierto! ¡El penal se cobró! ¡Y se ejecutó y vaya de qué manera! ¡Como siempre! ¡Con la calidad del número 8! ¡Pasa adelante Peñarol! ¡Lo gana 3 a 2 en el centenario! ¡Bien y lo gritó con el alma al cabeza contra el arco de la Amzana!